Virgen de Fátima es una advocación de la Virgen María. La historia nos habla de las apariciones de Nuestra Señora Tres Pastorcillos en 1917 en Portugal. Estos hechos y los mensajes de conversión que la Virgen María les dio a Lucía, Jacinta y Francisco han llegado hasta nuestros tiempos. La historia nos habla de tres primos llamados Lucía, Jacinta y Francisco que estaban en el campo cuidando ovejas en la zona de Cova de Iria. A mitad de la mañana comenzó a llover. Los niños tuvieron que buscar refugio para no mojarse. Seguidos del rebaño de ovejas, comenzaron a buscar un sitio para cobijarse. De pronto comenzaron a ver una luz blanca que se escondía entre los árboles. Una luz resplandeciente, cegadora. Se acercaron y descubrieron que había una mujer vestida de blanco. Todo se iluminó a su alrededor. Ella llevaba un rosario en las manos. Es la Virgen María. Les pidió una cosa a los niños. Les encargo que regresen aquí cada día 13 del mes. Los tres niños asombrados volvieron rápidamente al pueblo para contar lo que había sucedido. Asimismo, cumplieron la promesa que le habían hecho a la Virgen. Anunciaron más apariciones a vecinos y conocidos. Eran todas el mismo día, día 13, y en los meses de junio y julio. Tras la segunda aparición en junio, los jóvenes contaron que la Virgen les había anunciado que dos de ellos, Jacinta y Francisco, dejarían este mundo pronto. Así sucedió en el año 1918, en diciembre, a causa de la epidemia de la gripe española. Francisco y Jacinta cayeron muy enfermos. Meses más tarde, en abril, Francisco murió. Jacinta mejoró de la gripe, pero su salud se resintió de nuevo a causa de otra enfermedad, cumpliéndose lo que la Virgen les había dicho. Murió el 20 de febrero del año de 1920. En todas sus apariciones, la Virgen hizo un especial inciso sobre el rezo del diario rosario. Les pidió a los niños que cuando los rezasen, después de cada misterio, dijeran, Oh Jesús, perdónanos por nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno y lleva al cielo a todas las almas, especialmente las más necesitadas de tu divina misericordia. La Virgen María hizo bailar al sol. En su última aparición, el día 13 de octubre del año 1917, se produjo el llamado milagro del sol. Según varias declaraciones de testigos, después de una intensa lluvia, el sol arrojó una luz diferente a la habitual. Algunas de las personas que estaban presentes llegaron a pensar que era el fin del mundo. Algunos testigos contaron que el suelo y la ropa que estaban mojados por la lluvia se habían secado al instante milagrosamente. Un hecho que presenciaron miles de personas. Atraídos por lo que contaban los niños, decidieron ir hasta el lugar para comprobar que era cierto lo que los niños dijeron. Juan de Machi describió así ese momento. Ante los asombros de una gran multitud y ante nuestros ojos, cuyo aspecto era casi bíblico, esperando y ansiosamente mirando al cielo, el sol tembló. Realizó inesperados e increíbles movimientos fuera de todas las leyes cósmicas. El sol bailó, de acuerdo a una expresión típica de la gente. Según cuenta Lucía, el 13 de julio de 1917 en la Cueva de Iria, la Virgen les contó lo que se conoce como la profecía de Fátima, formada por tres mensajes. La Santa Sede los dio a conocer durante el fontificado de Juan Pablo II. Según dice Lucía en unos escritos, la Virgen hizo hincapié en la importancia del rezo del rosario para la conversión de las almas. Pidió la construcción de una capilla en ese lugar. La Virgen vio una visión del infierno. Les contó lo que les espera a las personas después de la muerte si no se arrepienten. La Virgen María habló de una guerra. Los papas y la Virgen de Fátima. En especial, el Papa Pío XI concedió el 1 de octubre de 1930 una indulgencia especial a los peregrinos a Fátima. En 1942, Pío XII consagró a la humanidad del Inmaculado Corazón de María. El Papa Juan Pablo II visitó personalmente el lugar de las apariciones en tres ocasiones. En una de sus visitas más relevantes fue cuando le entregó a la Virgen la bala con la que le habían disparado en la Plaza de San Pedro. Benedicto XVI visitó personalmente el lugar de las apariciones y consagró a todos los sacerdotes al Inmaculado Corazón de la Virgen. El Papa Francisco consagró su pontificado a la Virgen de Fátima. En mayo de 2017, visitó el santuario para conmemorar los 100 años de sus apariciones. En estos momentos, el lugar de las apariciones se encuentra en el santuario de Nuestra Señora del Rosario de Fátima, un templo que cada año peregrinan miles de personas de todo el mundo. Soy Maritere Sabrina, Psiquica Medium.